Estás viendo Política TV Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Paz Astudillo y estoy aquí en un nuevo capítulo de nuestro programa Entresillos, de nuestro canal independiente y pluralista Política TV. ¡Bienvenidos todos! Miren, no sé si se imaginan el invitado que tengo hoy. ¡Ah! ¿Cómo están? ¿Qué creen ustedes? Dejo en este escenario para todos ustedes y para el mundo, ¡Poncho Fuenzalida! ¡Poncho Fuenzalida! No sé si ustedes se dieron cuenta ya como en qué estilo estamos, más o menos traté de estar ad hoc, pero Panchito nos va a contar más sobre eso. Panchito, ¿cómo definirías tú el estilo musical? El estilo musical es el regional mexicano, ya proveniente, como dice la palabra, de México, ya es un estilo que ha estado saliendo adelante en los últimos meses y ha sido ya, se está consolidando y ha sido conocido en varios países de Norteamérica, Centroamérica, España y está llegando también acá a Sudamérica. Ya, porque mira, hay gente, entre comillas, ignorante así como yo, que yo conozco el estilo mariachi y ranchera nomás. ¿Cómo explícame un poquito más para yo entender? El regional mexicano ya es un estilo más, que nace en el estado de Sinaloa, ya en el estado de Sinaloa, nace algo que se llama la banda sinaloense, ya una mezcla de instrumentos de viento, pero también en el norte de México surgen otros estilos musicales que van con solamente guitarra, ya eso se llama cierreño o norteño. Y es un poco de una mezcla de todo lo que yo hago. Ah, qué bueno. Oye, ¿y tú te dedicas a esto exclusivamente o qué otra cosa tú haces? Yo soy profesor, ya soy profesora hace dos años y en mis tiempos libres, ya desde enero he decidido también dedicarme un poquito más a lo que es la música, a tratar de hacerlo un poquito más profesional, pero obviamente sin dejarlo como un trabajo, sino que como un hobby, sino que algo que me hace de bien a mí. Ah, sí, pero la gente, por ejemplo, si le gusta tu trabajo, ¿te puede contactar o pedirte, no sé, necesito que le vaya a hacer una serenata al amor de mi vida, por favor? ¿Se puede? ¿Tú haces esas cosas? Sí, sí, se puede hacer. Me buscan en mis redes sociales, en el Instagram, en el Facebook. ¿Cuál es el nombre? Pancho Fuen Salida, ya Pancho Fuen Salida oficial en el Instagram y Pancho Fuen Salida en el Facebook. Ya también me pueden buscar en YouTube para ver música, en Spotify, en todas las plataformas digitales. ¿Te vas a... te quedo? Uy, me siento tan... Oye, Panchito, te iba a preguntar, bueno, tú me contaste, pero creo que tú le cuentes a la people, ¿quién hace tu música? Digo, la base para que tú grabes tus canciones. Claro, la parte musical hago todo a yo, ¿ya? ¿Cómo es eso, güey? A través de instrumentos digitales, ya a través de instrumentos digitales que se plasman en un piano, en un teclado, MIDI. Y yo voy grabando las trompetas, la tuba, los clarinetes, ya se va juntando todo eso, después se mezcla y se le pone la voz finalmente. Cuando se trata de guitarra, le pido ayuda a un amigo que está en México. ¿En México? Claro. ¡Wey! ¿Cómo lo hace? Le digo, necesito este tema, en este estilo, en esta velocidad, en estas notas, que lleve esto. Y nos ponemos de acuerdo y él me manda después un resultado que después se lo presentamos a la gente. Ya, entonces tú siempre, siempre vas a trabajar en base a pistas, ¿cierto? Al principio, ya, pero siempre está el sueño de trabajar con una banda detrás. Ah, qué bonito sería, sí. Claro. O sea, digo, más como para el escenario, para el show. Sí, además la música en vivo, cuando la gente ve a los músicos, también se siente bonito escuchar la música. Sí, y todos están guapos, además. Hoy día, ¿qué nos vas a interpretar? Bueno, el primer tema es un tema de inspiración del maestro Joan Sebastián, que se llama Amorcito Mío. Se llama Amorcito Mío y habla de un amor que a veces está un poquito oculto, pero que al final él tiene la fe de que se va a poder lograr. Oh, la fe, lo esperaste, lo último que ha sabido. Ya, ¿te parece que lo vamos a escuchar? Claro, vamos a escucharlo. Vamos. El tiempo no es mío. El tiempo no es mío. Para todos esos amorcitos del maestro Joan Sebastián. Amorcito Mío Mío tan del alma Mío tan en secreto Mío tan especial Amorcito mío Si no te presumo Ni te grito el viento Es por no hacerte mal Y te puedo gritar Te amo callado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, unos meses Un año o un siglo Y al fin yo he de amarte Una eternidad Ay, amorcito ¿Por qué me tienes así? Y eso, compa el pancho Amorcito mío Mío tan del alma Mío tan escondido Mío tan especial Amorcito mío Amorcito mío Amorcito mío Quererte no es malo Mucho menos pecado Es excepcional Y te puedo gritar Un te amo callado Por verte a mi lado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, unos meses Un año o un siglo Que al fin yo he de amarte Una eternidad Amorcito mío Y de panchito Yo quiero que me cuentes Un poco de tu trayectoria musical ¿Cuándo empezó este gustito Por la música O cómo? ¿Cómo la conociste? Mi gusto por la música Nació cuando era chiquitito Ya Yo me acuerdo que Cuando tenía unos Cinco años En los campos Hacían como Trillas Carreras a la chilena Y yo cantaba Cantaba Y tenía un tarrito Y la gente ¡Monedas! Después llegó un tiempo Donde a mí me cambió la voz Y ya no Seguí cantando No pude Porque no me salía Tan bien Y Y ya desde el año pasado Dije Lo voy a volver a intentar Ya he estado Vocalizando harto Tratando de ¿Solo desde el año pasado? Sí Desde Noviembre Diciembre del año pasado Así que llevamos poquito Pero tú eres muy talentoso Sí Pero en la música Desde los 15 años Ya estuve en un grupo De ranchera De cumbia ranchera ¿Y tú cantabas? Solamente tocaba el teclado Ya Sí Tocaba el teclado ¿Qué otros instrumentos Tocás tú entonces? No tengo uno en especial Ya pero me manejo Un poquito en la guitarra Un poquito en el bajo En los pianos Ya Un poquito en el acordeón Un hombre orquesta Claro En el acordeón Me encanta Sí Oh sí Entonces tenéis mucho talento Porque va a haber retomado La carrera hace poquito Ya De allí al estrellato Claro Ojalá Sí Ya entonces cuéntame de eso Porque yo sé por ahí Que hay un disco Pero cuéntale tú a la gente Sí estoy trabajando en un disco Que va a salir en septiembre Ya yo creo que por ahí Por el 15 16 ¿Por qué en esas fechas? Porque en ese tiempo Se celebra la independencia También en México Ya no solamente Son las fiestas patrias Acá en Chile Sino que allá también El día 15 Es una fecha importante Para ellos Y como La música que yo hago Viene de allá Creo que esa sería Una buena fecha Para lanzar Este disco Ya un disco De nueve temas Ya nueve temas Vienen algunos covers Creo que son dos o tres covers Y el resto son Algunos de mi autoría Y otros de unos compositores Que provienen de México Ya del estado de Sinaloa Que es donde Está ahí El corazón de esta música Sí Qué bonito ¿Y tú pretendes hacer Como el lanzamiento del disco? Claro que sí Ya tengo un videoclip grabado Ya que va a salir Estoy trabajando En otro más Ya Y la idea es lanzarlo A todas las plataformas digitales Y los videos a YouTube Para que la gente pueda Disfrutar de la música Cuando ellos quieran Claro que sí Recuerden seguir al Panchito En sus redes sociales ¿Cuáles eran? Pancho fue en salida oficial En Instagram Pancho fue en salida en Facebook Y me pueden buscar también Como Pancho fue en salida en YouTube Y en todas las plataformas digitales de música Además Lo pueden ver en nuestro canal Independiente y pluralista PolíticaTV.cl En todas sus redes sociales Instagram Facebook Arroba PolíticaTV.cl Nuestro espacio Entre Sillos Además Les digo Los dejo a todos invitados Si tú tienes talento Y quieres estar aquí Como Panchito Escríbenos un correíto A Administración Arroba PolíticaTV.cl Y ahí te vamos a contactar Ahora Panchito Nos vamos a despedir Con el tema inédito Me dijiste Claro Cuéntanos un poquito Un tema inédito De un compositor Que me ha ayudado bastante Ya se llama Jesús Alcalá Ya del estado de Sinaloa También Que habla un poquito De lo que le gusta Escuchar al público mexicano Pero también al público chileno Que es sobre ¿Qué quiero yo cuando me muera? Ya para algunos La muerte suena un poco triste Pero la música siempre ayuda A pasar las penas Y a hablar un poquito Sobre ¿Qué quiere una persona Cuando ya no esté? Y de eso habla este tema Que se llama Échenme unos botes Échenme unos botes Entonces vamos a escuchar Échenme unos botes Con Panchito Fuen Salida Y bueno Gracias Pancho Por estar aquí Espero tenerte de vuelta Con el disco aquí en mano ¿Ah? ¿Ya? Yo voy a ser una Una clienta Comprada A ti Lo compro Así que Besos para todos Gracias por haber Estado en nuestro programa Nos vemos en el próximo capítulo Bye Hoy en este mundo se acabó el camino Que venga la muerte A cumplir mi destino Mi último deseo Desde hoy se los digo Que a mí me acompañen Familia y amigos Allá en el sepulcro Échenme unas rosas Un montón de tierra Con puños se olvidó Con puños se olvidó Y en el campo santo Que suene la banda No importan las horas El tiempo no es mío Échenme unos botes Helados pa'l pozo Échenme también La botella de vino Y en el campo santo Quiero que me canten Las nieves de enero También mis dos vicios No quiero que lloren No sientan tristeza Tómenle plebada Porque ya he partido Y cuando ya no esté No quiero que me llores Chiquitita Eso jompa el Pancho Ahí no más Y en el campo santo Que suene la banda No importan las horas El tiempo no es mío Échenme unos botes Helados pa'l pozo Y échenme también La botella de vino Y en el campo santo Quiero que me canten Las nieves de enero También mis dos vicios No quiero que lloren No sientan tristeza Tómenle plebada Porque ya he partido Mi nombre es Andrea Paz Astudillo Y estoy aquí en nuestro capítulo nuevo De nuevo ¿Pomo una campucha? Este espacio es presentado por Inmobiliaria Los Bellotos Construye tu biorefugio Contáctanos al 569-5646-9076 Talcabox Alimentación saludable Visítanos en la calle 3 Oriente Entre 1 Norte y 1 Sur En la ciudad de Talca